Yo perdí prácticamente todo, así como también otros vecinos que están en peores condiciones que las mías. Nosotros hace, en enero aproximadamente, nosotros salimos a denunciar esto, ¿no? Nosotros lo dijimos, van a venir tormentas, van a venir lluvias y vamos a salir afectados los vecinos del sur. ¿Por qué? Porque están mal hechas las infraestructuras. Lo reclamamos, lo dijimos, presentamos las pruebas necesarias de que se necesitaba sí o sí una mejora estructural. En ese momento nadie nos escuchó, no nos quisieron dar bola en pocas palabras porque esa es la realidad. ¿Y qué pasó? Llegó la lluvia y pasó exactamente lo que nosotros dijimos que iba a pasar. Tenemos vecinos que perdieron absolutamente todo. En el barrio Virgen Niña y Villa Omelia, la infraestructura que hay, que acá tengo yo pruebas, de que no es de ahora, es de años. Este desagüe que aparece en esta foto sigue exactamente igual. Y estamos hablando desde 1999, que los vecinos hicieron denuncias, hicieron reclamos, pidieron la mejora estructural. Mirá los años que pasaron y todavía estos seguimos exactamente igual. ¿En el caso de usted o de sus vecinos fueron asistidos por la municipalidad o por el gobierno? La única asistencia que se les brindó fue un bolso. Y a algunos vecinos se les dieron colchón. Que lo que nosotros decíamos cuando nosotros cortamos ese mismo día, nosotros no estamos pidiendo bolsones ni colchones. Nosotros queremos que vayan a ver el bar, que se presenten y que mejoren lo que es la infraestructura. Porque nosotros el bolsón y el colchón, si bien no necesitaban en ese momento los que perdimos todo, pero tampoco nos solucionaban nada. Porque si al día siguiente seguía lloviendo igual, nos iba a pasar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la situación hoy en día del barrio? El barrio sigue igual, exactamente igual. Porque dijeron que iban a empezar con la infraestructura el día siguiente. Porque ese día no se podía porque estaba lloviendo. Al día siguiente se iban a presentar. Es una vergüenza que el día siguiente lo que pasó fue que fue una máquina, un camión con tierra. ¿Me entendés? Echaron tierra en la calle, dejaron la calle más alta que las casas. Hay un merendero en el barrio Virgen Niña, que la calle quedó mucho más alta que el merendero de tierra. Llovió un poquito a los días siguientes, se llenó de barrio y el merendero se volvió a inundar de nuevo. Nosotros los que estamos al lado del desagüe, en frente del desagüe, estamos igual porque se volvió a llenar de basura y no fue nadie, fueron los vecinos quienes limpiaron ese canal. El señor Miguel Rágido se presentó ese día entregando bolsones. A la una de la mañana el señor andaba en una camioneta blanca, camuflado, entregando bolsones y colchón a los vecinos. Pidiéndole que por favor, él les entregaba esto, pero que no fueran a salir a la calle. O sea, le está queriendo comprar a los vecinos con un bolsón para que la gente nos haga reclamar lo que nos corresponde, que es un barrio digno. La infraestructura barrial es necesaria, no solo en esos barrios. Nosotros tenemos los vecinos de Acata, hay vecinos del Loteo Parque Sur, ellos vienen reclamando desde hace años por el tema de los ranchos. Se dijo que se les iba a dar prioridad, que se les iba a ayudar con el tema de la vivienda. Hasta el momento no pasa nada. Siguen exactamente, ahora llovió, llovia más adentro que afuera.